Para evitar que los médicos tabasqueños sigan siendo afectados por el cobro del impuesto por honorarios y actividades profesionales, el diputado local del PRD, Juan Manuel Fosil Pérez, presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa para la derogación del capítulo cuarto de la Ley de Hacienda de Tabasco. El legislador local, junto con el diputado federal Candelario Pérez Alvarado, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Colegio Médico de Tabasco, a quienes les explicó en qué consiste su iniciativa de decreto que ayudará a esos profesionistas a mejorar la situación económica en la que se encuentran. El diputado de todas las sanciones apoya esta derogación con la finalidad de que pueda invertirse más en el sector médico y pueda haber más tecnología y mejor atención a la ciudadanía de Tabasco. Aunque se piensa con esa ley o se pensó con esa ley regular en unas otras actividades profesionales, la verdad es que únicamente se está afectando al gremio. Por eso, ante esta situación que es un impuesto especial y que por lo mismo no es correcto, es que se está pidiendo el apoyo para que se pueda derogar esta iniciativa. Esta ley, la iniciativa que vamos a presentar para derogar. Agradecemos que sea nuestro portavoz y que se intente de esto. Queremos que se derogue este impuesto, que consideramos los médicos, que es un impuesto discriminatorio. Y le repito que agradecemos esa iniciativa personal que está llevando a cabo para el apoyo al gremio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!